Miguel Uribe aseguró que el presupuesto general de la nación está desfinanciado por proyecciones irresponsables del gobierno Petro. El congresista de oposición resaltó que esto podría llevar a una crisis financiera en el territorio nacional. El senador del Centro Democrático Miguel Uribe aseguró que en Colombia se está presentando una crisis fiscal que, según él, es con los resultados que indicó la formulación del presupuesto general de la nación PGN 2024. Según el senador, el presupuesto fue estructurado sobre proyecciones poco realistas, motivo por el cual explicó que esto llevó a una crisis financiera porque no tuvo presentes los recursos necesarios desde un inicio. Como lo advertí el año pasado, el PGN 2024 está desfinanciado. El gobierno de manera irresponsable hizo proyecciones alegres como recaudo por arbitramiento de litigio de la diana, que estimaron en 10 billones de pesos y de esa proyección se recaudaron 0 pesos, aseguró Miguel Uribe. En el congresista resaltó que la Corte Constitucional tumbó la no deducibilidad de regalías, lo que, según él, llevó a un hueco fiscal de 6,7 billones de pesos adicionales. Además, resaltó que la caída del recaudo tributario está peor. Según Uribe, en los nueve meses de 2024, la reducción fue de 8,2%, es decir, 18 billones de pesos menos de ingresos, dejando un déficit de 9 billones de pesos frente a la meta del Gobierno Nacional. Miguel Uribe aseguró que la crisis también está relacionada con la reforma tributaria de 2022, que terminó afectando al sector productivo, reduciendo los ingresos fiscales. El senador del Centro Democrático afirmó que la desvalorización en los activos de renta fija y el aumento de la prima de riesgo están entre las consecuencias que podrían dejar la crisis. Al tener este panorama, el gobierno ahora se ve obligado a recortar el gasto en 13 billones de pesos, además de los 20 billones que ya costó hace unos meses, afectando a todas las familias colombianas, aseveró Uribe. Así las cosas, el congresista hizo un llamado al Gobierno Nacional para que busque alternativas que estabilicen la economía del país y así evitar una crisis fiscal en todo el territorio nacional. Miguel Uribe también salió en sus redes sociales a responder los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al considerar que tanto su administración local como nacional no ha generado las estrategias necesarias para detener el cambio climático. Petro, como siempre, simple, ignorante y mentiroso. La inundación de ayer no es por el cambio climático, fenómeno real y de la mayor trascendencia, pero que usted sólo sabe utilizar como sobisma extracción y herramienta politiquera, sino que las falencias en el mantenimiento y limpieza en las redes del alcantarillado por Uribe. Además, Uribe Turbay culpó al presidente de frenar la sobretemplación de la autopista norte, teniendo en cuenta que este trayecto vial fue construido en la zona de la Humedad Torque. Son usted y sus socios políticos los que no han dejado reconstruir la autopista elevada sobre los humedales para corregir esta situación por fanatismo ambiental. Mencionó el senador, quien además indicó que esta sería una solución efectiva para la movilidad y el medio ambiente. También resaltó que por fanatismo ideológico y capacidad, el gobierno Petro no ha emitido la licencia ambiental para que se realicen las horas en este corregir viado. Si hay alguien culpable del tremendo lío de ayer es usted mismo. Como exalcalde y como presidente es cómplice de la trazo de la autopista norte, agregó.